Gracias por ver el video 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 ¡Qué bonito ¡Qué romántico Gracias por ver el video Y te he hecho brillo ¿Está bien? Gracias por ver el video ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué? 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 ¡Qué horror? ¿Qué? 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 No, 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 no. No puede ser, no que lo puedes ni de él. Es que es lo que sea. No, 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 no. Es que me digan más veces, oye. Es que es lo que sea. ¡Está muy bueno! ¡Sí! Estoy hablando solo. ¿Acaso ustedes no lo hacen? ¿Lo hablan solos? ¿Creen que estoy loco? No. ¡Oh! Sí, quizás siento un poco loco. No estoy hablando contigo, perdón. Pues claro que te he visto, como para no verte aquí, en pie del escenario, señora silla importante. ¿Estoy harto de verte? No, no quiero sentarte. Estoy bien de pie. Gracias. La silla. Tengo que hacer un trabajo sobre la silla. Motivos dados por el director. Somos pobres. No hay nada más. Sí, claro. Somos pobres. Pero también podemos sacar una mesa, un brochero, un bar, un florero. No, no, no. Según él, nada de eso es importante. Pero la silla se hace frío. Por eso, prevesteado. Con una silla como compañera. ¡Cállate! No me hagas hablar, eh. En Bienvenidas a Maricomio hice una escena de locos. En un escenario vacío. Completamente vacío. Sin ni siquiera tu presencia. Y no me hizo falta. Sí, ya sé que no es lo habitual. Ya, ya. Pero tras dichas escenas, si no es por ti, hubiese estado perdido. En seguida. La lavadora. ¿Y qué es la lavadora? ¿Qué es la lavadora? Jesús no me da vuelta, hombre. ¡Ah! Yo qué sé. ¿Para qué sirve la lavadora? Es que llevo de una manera... Bueno. Me voy a ver... Voy, voy por ahí. A ver. A ver. Me parece que me voy a amar. A ver. 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 Recortes del gobierno Entra cada vez en un hospital Y le dan hora para dos meses después ¡Vaya tela! ¡Vaya tela! Se cae al anfiteatro Al patio de butacas Y le cobran una diferencia ¡Cómo está! ¡Cómo! Al sueldo mínimo Ahora se le llamará mínimo solo Sin sueldo Sin paz, sin honra La edad de la jubilación Se retrasa hasta la muerte ¡Vaya tela! No se descarta retrasarla más Si fuera necesario ¡Señor, señor! ¡Osito mío! ¿Ha visto mis llaves? No las encuentro por ningún sitio Y hasta con el periódico Con las cosas que hay que hacer Dime una ¡Quítale el pulvo, por ejemplo! ¡Va, pa, pa! ¡Ya lo pico al momento! No me refería a ese polvo Sino del piso Que está quedazo De las cortinas Sin parecería de teatro Y yo ya me tengo que ir a trabajar Ahora, con el fío que hace Y así vestida Y así vestida Que pareces una peliñi Seguro de cosas para las monjas Del silencio eterno Que sí Otra vez Por eso me pude coger Que el móvil Cuando estoy trabajando Con lo del silencio eterno Pero uno de los dos Tiene que trabajar ¡Cármena! ¡Cármena! ¡Bastante pena de él no de verme así! ¡Cármena! ¡Sin trabajo! ¿Para las consultas De los vecinos, los amigos, los familiares? ¿Es que los psicólogos no tienen derecho a ganar dinero? ¿Es que hay que trabajar con la bola del arte? ¿Es que los psicólogos no pueden tener miedo? ¿Miedo a volar en avión, por ejemplo? ¡Ploc! ¡Para las vocacionales! Como Calera de Palafrugel No hay mejor pueblo Ni mejor playa Ni mejor costa ¡Ja, ja, ja! Y además Estamos invirtiendo En nuestro propio país ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Miedo a volar! ¡Lapia de ahí! Es que, es que los psicólogos siempre tenemos que estar equilibrados, atentos, en paz con los psicólogos Y no, no vamos analizando a la gente, de hecho no tenemos ni puta idea de lo que piensa la gente Si no, no buscaríamos un opio por internet, o no tendríamos que consultar el horóscopo antes de salir de casa O no tendríamos una autista de cabecera para que nos ayudara a decidir sobre las cuestiones importantes Y sí, sí, los psicólogos enfermados, y ya sabemos que hay una correlación emocional, cuerpo, mente Pero a mí, mi gelocatín, pato, que no me lo quiten a mí Yo, yo reivindico, reivindico la libertad de estar... apático Triste... de beber, de coger una buena borrachera de vez en cuando y fumar un porrito De... 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 de hacer locuras como yo quiera Y de hacer teatro poniendo toda la alma, en toda la pasión, en cada uno de los personajes Yo reivindico la libertad, el desequilibrio de tener... ¡Ejem! ¡Ejem! Buenos días, pase, señora... Señorita, señorita Petra Señorita Petra, es usted un poco mayor para esta señorita, ¿no? Oiga, señor psicólogo, que me han ido aquí, a que me mueren No, que me amare el día, ¿entiendes? Sí, señorita, ¿puede llamarme antes? La confianza a la que nos entendamos mucho mejor Siéntese en el diván, por favor ¿Qué iba? Bueno, la silla... Es que estoy acabando de montar la sala, ¿sabe? Y últimamente esto del psicoanálisis no funciona como arte Cuando hay madras gordas, viene todo el mundo Incluso madres que dicen a los cuatro ventos Que llevan a sus hijos al psiquiatra como si fuera un sello de buen estatus social ¿Sabes? Llevan a mi hijo al psiquiatra Así, deberías ir No me digas Como si fueras un gimnasio La cara... Si rodeo se quema ropa Te dejó bloqueada Aquellas paredes de viejo hospital Fueron vigoradas, vi y vi una noche Dejar la puerta, la abierta, la entrada No hacer nada Dejarse morir Son esos momentos los que te hunden y al mismo tiempo dan fuerza Acariciar Para hacer un mundo vivido Aunque ya sepa sentirá Fentando en silencio Mientras contemplé su rostro triste y cansado Él me decía al verme Y cuando pasaba las noches en aquel negro sofá En los momentos En los buenos es otra cosa Ay... Perdonen Que repaso un poco Es para estar más seguras Mientras Mientras ustedes pueden De llegar una esa opción Bien... ¡Bravo! ¡Brabjísimo! Bravo! ¡Burrica! ¡Gemiao! ¡Mariljosa! Una presentación propia de una tiba Y pueden añadir Guapa, tía buena Por poner un poco de calor Vamos a probar Yo salgo y cuando entren ustedes me dicen Guapa, divina, hermosa Cualquier cosa buena sirve ¿Probamos? ¡Vamos! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! He dicho una presentación propia de una tiba Con más ánimo Más énfasis Más corazón ¡Venga, otra vez! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Oh! Y tú, no sé si la fuera tan rara Pero, pero, pero cada vez tenemos más público ¡Sí! ¡Ahora viene tu madre a verlo! ¡Pues nada! Y es que sí, que no ve que ya de este año, que si no, no sé cómo vaya a pagar el alquiler. Y es que no me pasa nada. Como está en el paro... ¿Quién el paro? Pues si tú ya lo probaste haciendo rola. Te enamoraste y yo he parado. Te casaste con un parado. Ahora es complicado. Te conviviste con un parado y ahora te has separado de un parado. Y ahora se ponga a trabajar a separados para pagarte una pensión. Mira, esto no pasa, viene, te haces. Que nerviosa estoy, por Dios. Y eso que me lo sé. Pero, ¿y si me quedo blanco? No te quedarás. Además, improvisas muy bien. Sí, ya, ya. Pero como todos que tenéis un poco de manía, eso me afecta. Nadie que tiene manía. Sí, sí, escucha. Ya tengo toda la pijada, Dios. Sí, toma, hija, toma. Píntate, píntate, pero no te pase. Está una nueva de mil. Gracias, es solamente para darme un poco de color. Mi rostro lo necesita, Dios. ¿Por qué está guapo? ¿Dónde está mi hijo? ¿Dónde? Por favor, qué nervio. Pero si lo dejé aquí, junto aquí, o allí, lo dejé allí, justo allí. Lo dejé donde sea. Sí, ayúdame, por favor. Ay, ten, 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 que lo tengo yo. Y yo, de verdad, tenuda en el mundo. Y además me aplaudí. Y te dije, yo me pegaba en el cole. Y yo, fíjate, ahí va ese maricón. Aquí me maquilla. Aquí se me despeja. Me siento querida por todos vosotros. Sois maravillosos. Aquí soy la reina. De los madres. Yo empecé por mi hija. Dina, mamá, Dina. Y la verdad es que no tenía nada más interesante que hacer. Tenía de la rana. Y mi hija se fue. Y yo me quedé, ya aquí estoy. Sigo siendo el desordenado, ya lo sé. Pero me he vuelto ordenada con mi vida y mis sentimientos. Y he aprendido a amiesgar y a apostar. Y a tener una familia. Me ha traído. Que es tan desordenada como yo. Yo no sé por qué lo hago. A veces me lo pregunto. Si me merece la pena. Tanta zona. Tanto sacrificio que el público no ve. Esas críticas no siempre bien intencionadas. Los problemas que les hay. Pero cuando salgo del teatro y me enfrento a un mundo. A una sociedad que entiendo y comprendo todo el objetivo. Hasta que cuando salgo. Y se entienden las luces. Y suele la música. Y se levanta el pelón. Entonces mi alma también se eleva. ¿Cuánto falta? ¿Cuánto? ¿Cuánto falta? Señor, ayúdame, por favor. Señor, ayúdame, por favor. Señor, ayúdame, por favor. ¡Qué barrio! ¡Qué barrio! Creo que me voy a tomar una pastilla. ¡Venga, vamos a tu la mente! ¡Yo soy bien torneado! ¡Y yo también, señor! ¡No será la próstata! ¡Habla por ti, mamá! ¡No, no, no, no! Pues igual es, pero diferente. Pues el teatro es un, dos, tres. ¡Muy a la mente! ¡Muy a la mente! ¿No me heis recolgues las mismas calces al baile y posees alguna rata de hoy? Que no fa res a casa, es que res de res. ¡Qué barrio! Estoy estudiando y no tengo tiempo. No le hablas sin a tu madre. No me rodeos. Vale. ¡Toma, vale! ¡Fue que haces lo mismo! Bueno, a ver. Me voy a dar un rato a la sala. No sé qué decirle. Pero sabes qué decirle. No sé qué queráis bailar, o para... ¿Apá, qué salvo tú? Se la oferta, con el... Si, pues ya oferta, con el... ¡Ah, si está! ¡Para quincea, te! ¡Para quincea, te! ¡Tres, dos, tres, tres! ¡Para quincea, te! 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 Gracias por ver el video